Mánicur por el coseno de la ruta, 20 por el coseno de la estación, 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 Si quiero llegar el monstruo de cambio, este es el resultado de 10. El río de la venta por el senador de la luz, ¿no es? ¿No es? ¿No es? Si quiero llegar bien, su nombre por el senador de la luz, 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 si quiero llegar a ese señor, su nombre por el senador de la luz, y una vez en el cual, ¿tú? Okey, para hallar la resultante Ambiente, ¿Suelvo el regreso del regreso? ¿Nadie? A ver, ¿quién es el figurador de la luz? Un segundo regreso, significa 20, por coseno de 30, ¿Cuánto le da? 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 Si queramos ver si multiplica por sólo 50 en su calculadora o poseemos 120. Es así el patrón de la actual. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? ¿O de la actual? ¿Tiene uno a alguien? ¿Eso? ¿Multipica las manituras? ¿O el seno de los ángulos de cada cosa? ¿Eso? Bueno, bueno, por ejemplo 50 por el seno de 120 le tiene que dar a esto. Bien, pero no, no, no. Vale, revisando. Ahora observamos. Resultante en X puede tomar en las tres cantidades, cuatro veces. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Ya, ok, asumar yo para que para el... Ahora, asumar el corte en cantidad, voy a detener, ¿me reyes? ¿Dónde? Si nunca hay un 156. ¿Vale? ¿Puedo lograr? ¿Para quién tiene ayuda? Me está botando en un poco de agua y me dice, si no, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Si lo quieren hacer todo de una vez, si lo quieren hacer todo de una vez, por alto de paréntesis, A ver, estas actividades llaman el paréntesis y por ahí en la gente se ve o en un paréntesis Como..os el paréntesis y por ahí en el paréntesis El rey. El rey. Alcimar. Ejito mas esto mas esto es la en. Y. Tuve la rey. La rey. Más de rey. El rey. El rey. El rey. El rey. El rey. El rey. de la vida Un número de 30.090, ¿qué pasa? Bueno, y el primero que está haciendo menos de fin, lo que es para evitar que la cantidad es negativa, no va a intentar evitar que la cantidad es negativa. Ok, da negativo, sí da negativo. Si da negativo el ámbito, significa que me lo está viniendo en la coordenada, me lo está viniendo de aquí para allá. Si viene el parcial, no me le aparece la respuesta negativa, ¿qué tiene que buscar los objetivos? A 180 grados, quiero que mide todo esto. A 180 debe tener esto, un poco más. A 180 menos 71.23. Ok, aquí hay 108.77 grados, en medio de aquí para acá, y en medio para acá, en medio de aquí en medio de aquí. Es porque, lo más negativo, lo bueno que me gusta es positivo de toda la región. Ok, sí. ¿Cuánto debería tener de aquí para acá? 150 Creo que acabamos de hacer aquí el ángulo de esta información de 71.23 Este es medido de aquí para acá Pero si me lo pide a lo de positivo Ah, voy a medir desde la 6 positiva para acá Y me está mediendo desde la 6 negativa para acá La densidad de los ámbitos, ¿cómo dice? ¿De verdad? ¿Y quizás me dice 90 o este? ¿Cómo lo dice? No, 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 lo que pasa es que Gracias por ver el video La señora Lucia La señora Lucia Lleva, Lleva No, no se prensa Me loco parece que le falta agitino, ¿verdad? ¡Ugurado! ¡Gracias! ¡Ja ja ja! Sí tímido También ande según Dichas y alguien quiere... Néanlón, 70... 20... 20 millones de pesos, en 4.5 millones de pesos, en 5 millones de pesos, en 4.5 millones de pesos, en 6.5 millones de pesos. Néanlón, 2 millones, ¿verdad? ¿Qué? 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 si, esa le van a ayudar a la gente si, esa le van a ayudar a la gente si, esa le van a ayudar a la gente si, esa le van a ayudar a la gente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video